Matarina, matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Todos los hombres tenemos en el pecho la alegría y dos cuartas más abajo. El cañón de artillería, matarina, matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Todas las mujeres tienen en el pecho dos limones y dos cuartas más abajo, la cueva de los leones. Matarina, matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. ¡Gracias!